Mami me encanta como bailas, en la disco aceleras tu movimiento maldera Tienes algo que me pone mal, que me hace alucinar cuando mueves la cadera Mami me encanta como bailas, en la disco aceleras tu movimiento maldera Tienes algo que me pone mal, que me hace alucinar cuando mueves la cadera Es que tu me tienes bien mal mamacita, tienes esa cara bien llena de malicia De malicia, de malicia, nena cuando me acaricia No se que me pasa que me tienes bien crazy, me tienes loquito estoy alucinando baby Tu lo tienes todo de verdad que esta bien sexy, 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 sexy Tiene un movimiento bien brusco, yo le digo ven y de una la seduco En el party la busco, la miro y me asusto, esa mamacita si que tiene flow por bucto Así que sigue moviendo mamacita ese cuerpo, a mi me gusta como tu lo bailas bien violento Me mata, me pego, me gusta tu cuerpo, vamos paso a paso y mami mira lo que tengo Mami me encanta como bailas, en la disco aceleras tu movimiento maldera Tienes algo que me pone mal, que me hace alucinar cuando mueves la cadera Mami me encanta como bailas, en la disco acelera, tu movimiento me altera Tienes algo que me pone mal, que me hace alucinar cuando mueve la cadera Mami me encanta como bailas, en la disco acelera, tu movimiento me altera Tienes algo que me pone mal, que me hace alucinar cuando mueve la cadera Mami me encanta como bailas, en la disco acelera, tu movimiento me altera Tienes algo que me pone mal Que me hace alucinar cuando mueve la cadera Mamacita, ven, vamos a enloquecer Mucho, mucho trago pa' que bajes el estrés Sé que te gusta lo que te traje Ponte de parte pa' que te relajes Mientras te toco de besos, te atuaje Mamacita, yeah, yeah Mamacita, ven, que te quiero tener Vamos a amanecer dándote placer Tú y yo, mujer, solo los dos Ey, solo tú y yo Es que tú me tienes bien mal, mamacita Tienes esa cara bien llena de malicia De malicia, de malicia Nena, cuando me acarician No sé qué me pasa que me tienes bien crazy Me tienes loquito, estoy alucinando, baby Tú lo tienes todo, de verdad que estás bien sexy Sexy, sexy, sexy Yo, yo, Wachi Record en la casa J3, el genial CM12, pa' que sienta el roce Eh, 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 eh Gracias.